Y una creciente súbita en la quebrada de la topa afluente del río Paes generó una avalancha que dejó al menos seis viviendas afectadas. El material arrastrado por la fuerza de las aguas derribó tres puentes de los sectores Puerto Valencia, San Antonio y San Isidro. Organismos de socorro trabajan para verificar si en una finca que quedó bajo el lodo estaban los residentes del lugar.